Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 19 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 11. Nahás el Amonita subió contra Jabez de Galahad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. ¿Haré un pacto con ustedes? Contestó Nahás el Amonita, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos siete días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabez. Si no hay quien nos libre de ustedes, no se rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeah, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó, ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabez. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró dos bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia. Así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo. Y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Bésec para pasar revista. Y había trescientos mil soldados de Israel y treinta mil de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, Vayan y díganles a los habitantes de Jabez de Galahad, Mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabez. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonitas, Mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en tres columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel, ¿Quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? ¡Entréguenlos, que vamos a matarlos! ¡Nadie va a morir hoy! Intervino Saúl. En este día, el Señor ha librado a Israel. ¡Vengan! Le dijo Samuel al pueblo, ¡Vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey! Todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor. Confirmaron a Saúl como rey. También allí, ante el Señor, ofrecieron sacrificios de comunión. Y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Primero de Samuel, capítulo 12 Samuel le habló a todo Isarrael. Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido. Y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí. Ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un aslo? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme, y pagaré lo que me corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió. Que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean. Fue la respuesta del pueblo. Además, Saúl les dijo. Testigo es el Señor, que escogió a Moisés y a Arón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora, préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Arón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Císara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Y ahora, ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, sólo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel. Y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahás, rey de los Amonitas, los amenazaba, me dijeron, ¡No! Queremos que nos gobierne un rey. Y esto, a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios, y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, ¡Magnífico! En cambio, si los desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora presten mi atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor, y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel, Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar. Pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Pero los exhorto a temer al Señor, y a servirle fielmente y de todo corazón. Recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Primero de Samuel, capítulo 13 Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados. 2.000 estaban con él en Migmás y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea, apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, ¡Que se enteren todos los hebreos! Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes, y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galahad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando siete días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión», y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, «¿Qué has hecho?» Y Saúl le respondió, «Pues vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Mikmaz. Pensé, «Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto». «Eres un necio», le replicó Samuel. «No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá». «El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato». Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Gueva de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Mikmaz. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en tres grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra, hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Horón, y el tercero por la frontera del valle de Cebollín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban ocho gramos de plata, y cuatro gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Mikmaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!